José María Bocanegra fue un político, abogado, economista, escritor e historiador mexicano que se desempeñó como presidente interino de México en 1829. Nació el 25 de mayo de 1787 en Aguascalientes y estudió leyes en la Real y Pontificia Universidad de México. Fue ministro de Relaciones Interiores y Exteriores en los gobiernos de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. El 17 de diciembre de 1829 asumió la presidencia por designación del Congreso, pero fue derrocado cinco días después por un golpe militar encabezado por Anastasio Bustamante. Se retiró de la vida pública hasta que fue nombrado ministro de Hacienda y de Relaciones en diferentes ocasiones por Antonio López de Santa Ana. Murió el 23 de julio de 1862 en la Ciudad de México.